Compañeros, en estos momentos apreciamos a la Santísima Virgen Narcisita de Jesús, patrona de aquí, el barrio La Merced. Sus moradores se están preparando para sus festividades que serán este fin de semana. Nos encontramos en este populoso sector con sus moradores, sus dirigentes. Aquí la presencia de don Mario Narváez nos va a hablar acerca de la programación prevista para este fin de semana. ¿Cuántos años se llevan haciendo estas festividades, Mario? Con este año llevamos tres años, llevamos que realmente estamos haciendo la festividad de la Virgencita Narcisita. ¿Tres años? Tres años. Y le hacemos cordialmente la invitación a todo Puerto López, a toda la ciudadanía, que venga el día sábado, va a haber juego de boli, gallos despecuizados, ollas encantadas, y por la noche vamos a tener la procesión de la Virgen, y incluimos con el baile público, que es con Gesterio Lacher y la cantante Miriam Pinto. ¿Miriam? Miriam Pinto. Miriam Pinto será la artista invitada para este fin de semana. Sin duda que la FEMM Montaña, dice, y todas estas actividades son en honor a la fe que se tiene con la Virgencita, ¿no? Claro, claro. Mario, tenemos entendido que previo a eso se ha conversado ya con otros dirigentes, algunos funcionarios, se prevé hacer también una minga de limpieza este día. Estamos cordialmente invitando a toda la ciudadanía del Cantón Puerto López, principalmente a la gente del barrio La Merced, que por favor, el día viernes a partir de las 2 de la tarde va a haber una minga para poder tener los eventos y tener el barrio más limpio de lo que está. Es importante hacer esa invitación porque acá ya lo dice don Mario Narváez, son 3 años que se han desarrollado estas festividades y es importante mantener esa fe, esa devoción, porque la fe mueve montañas. ¿Cuántos priostes participan de estas festividades? Mire, aquí hay 5 padrinos que realmente ellos aportan todos los años, pero también se mandan sobres ahí a unas 10, 15 personas más, porque realmente todo es con devoción. ¿Y los gastos también? Los gastos incluyen también con los padrinos y las 15 personas más y yo que soy el mayordomo. Entonces la fiesta es el sábado en hora de la noche. El día sábado a partir de las 7 de la noche vamos a la procesión. ¿A la procesión? ¿Dónde sale la procesión? De aquí, de donde la señora, de donde Pingacho, desde ahí sale la procesión para... Don Alfredo, Alfredo... Briones. Briones. Bueno, correcto. Vamos a conversar acá con otros de los moradores. La señora Argentina Barreto nos acompaña. Sin duda, decíamos que la fe mueve montañas. Señora Argentina, ¿cuál es su mensaje a la población de Puerto López para que venga a estas festividades? Sí, bueno, yo para que vengan todas las familias a disfrutar de esta fiesta que se va a hacer a nombre de la Virgencita Narcisa de Jesús. Y que vengan a disfrutar del baile y de la comelona, juego, todo lo que va a haber. Sí, ya. Vemos que la gente por acá también es fanática de la sintonía de Canal 3. Don Silvio, si usted nos ayuda, ¿ves? La familia Narvá, full sintonía de Canal 3. Así es que, compañeros, allá en estudio, el mensaje también de la señora Esperanza. Un mensaje por estas festividades. Yo le doy gracias a Dios por todo, que nos tenga bien. Y nuestra Madre Santísima, la niña Narcisa de Jesús, que lo tenga bien en este barrio de la Merced. De la Merced, que tenga con salud, pues que comúnmente nos tenga bien en este barrio. Todos somos devotos de la Virgen, o sea, de toda nuestra Virgen Madrecita, primeramente la niña Narcisa. Y por eso es todo, gracias. Usted va a participar de la Minga, tengo entendido, ya que hay esa motivación acá entre moradores. Sí, gracias, sí. Yo pongo la mano también para ayudar en algo también, para ayudar en la Minga. Entonces el pedido también que se está haciendo al personal de higiene y salubridad. Para que nos ayude. Claro, claro, igualmente, sí. Se ha conversado, Mario, se ha conversado con el personal del departamento de higiene, algunos departamentos, esperemos tener esa colaboración para lograr la limpieza aquí en el sector. Ayer estuvimos coordinando, Tony, para ver si realmente se presenta la gente del municipio, para que nos ayude también con una, dos, tres personas para poder hacer la Minga. Correcto, muchas gracias. Entonces, estamos de fiesta este fin de semana. La fiesta es en honor a la Virgen Narcisita de Jesús. Aquí vemos cómo está el sector, ¿no? Apreciamos que realmente merece un barrido total en las calles. Para ello vamos a tener la colaboración de los moradores y también aspiramos a tener la colaboración del personal de higiene y salubridad, de obras públicas, para que este panorama nos ayude, nos ayude a tener una fiesta muy bonita acá en el barrio La Merced. Con este dato, compañeros, retornamos a ustedes allá en estudios con lo que va a ser la festividad de este sábado. Estará, reitero, Estéreo Láser y la artista invitada, Miriam Pinto, estará por acá en el barrio La Merced. Con imágenes de don Silvio Mero. Informo para ustedes, Tony Quijije.